Mientras hoy el presidente presentó su solicitud para realizar la consulta ciudadana, donde se preguntará si debe o no enjuiciarse a los expresidentes de la República. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su escrito para solicitar una consulta en la que los ciudadanos decidirán si se juzga o no a los expresidentes. Antes de firmar el documento, lo voy a leer. Comenzó señalando lo que llamó los males del periodo neoliberal entre 1988 y 2018. De un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Además enlistó sus acusaciones a cada uno de los expresidentes de este periodo. Culpó a Carlos Salinas de la desigualdad. Fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres. A Ernesto Cedillo de privatizaciones desmedidas. El presidente Ernesto Cedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias. A Vicente Fox de fraude electoral. Y en 2010 se jactó, cito, de haber cargado los dados del proceso electoral. A Felipe Calderón por su estrategia de seguridad y por los vínculos de su secretario Genaro García Luna con el narcotráfico. La actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada. Y a Enrique Peña Nieto por corrupción a la luz de las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012 que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. La consulta se realizaría en la jornada electoral del 6 de junio de 2021 y la pregunta sería ¿está de acuerdo o no con que a las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto? Antes, durante y después de sus respectivas gestiones? He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea. Cerca del mediodía, el consejero jurídico Julio Scherer entregó el documento en el Senado, donde fue turnado a la Suprema Corte. En su cuenta de Twitter, el expresidente Felipe Calderón pidió a López Obrador que si tiene pruebas fundadas contra él, las presente ante la Fiscalía General de la República y si no, que deje de hostigarlo. Además, señaló que está confundiendo la República con un circo romano y que en lugar de acudir a las autoridades, está pidiendo a la población que se condene o perdone a inocentes. Milenio Noticias. Bueno, pues ahí está la solicitud. La pregunta que propone el presidente es esta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa es la pregunta. La solicitud, como vimos, fue firmada por el presidente. Al mediodía fue entregada al Senado de la República y después turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí, el ministro Luis María Aguilar será el encargado de elaborar el proyecto. La Corte tiene 20 días naturales para dar su resolución sobre la constitucionalidad o no de la consulta y la pregunta. Después, en un máximo de 24 horas, notificará su decisión a la Cámara de Origen, en este caso el Senado. En caso de ser negativo, se publica y se da por cerrado el caso. Pero, si la Corte declara constitucional a consulta, se publica, se turna a las comisiones correspondientes y el dictamen debe ser aprobado por la mayoría de las dos cámaras, diputados y senadores. De no ser así, se archiva como asunto total y definitivamente concluido. Pero, si se aprueba, se expide entonces la convocatoria de la consulta, se notifica al INE y se realizará el primer domingo de agosto del próximo año. Además de la consulta solicitada por el presidente, hay una más, ciudadana, que según sus promotores logró recaudar dos millones de firmas, aunque la contabilización continúa. El plazo para entregar las vence hoy a la medianoche. Una vez entregado, el INE deberá validar cada una de las firmas, un proceso que puede tomar un mes. En cualquiera de los casos, decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación.